Puerto Rico apoya por unanimidad la anexión a Estados Unidos en el referéndum para definir su futuro. Actualidad y noticias del mundo. No obstante, el resultado de la consulta no es vinculante, dado que únicamente el Congreso de Estados Unidos es el que puede aprobar la adhesión de un nuevo estado. Este domingo en el referéndum celebrado en Puerto Rico para definir el futuro de la isla sobre su relación con Estados Unidos. Más de los 97% los votantes estuvieron a favor de la anexión a la nación norteamericana como el estado 51, con tan solo el 23% de participación ciudadana. Según los últimos datos de la Comisión Estatal de Elecciones, luego de haber escrutado más del 99% de los votos, menos del 2% de la población votó a favor de la independencia, mientras que solo un 1% apoyó la decisión de mantener el estatus de estado libre asociado. No obstante, el resultado de la consulta no es vinculante, dado que únicamente el Congreso de Estados Unidos es el que puede aprobar la adhesión de un nuevo estado. En los referendos anteriores en 1967, 1993 y 1998, Puerto Rico votó contra la estadidad, pero en el de 2012, al contrario, la mayoría de votantes optó por la misma. Sin embargo los legisladores estadounidenses no actuaron sobre esta decisión. Puerto Rico celebra un referéndum para definir el futuro estatus de la isla. La decisión de celebrar un nuevo plebiscito fue tomada por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien ocupa este cargo desde el pasado 2 de enero. Rosselló argumenta la medida por la necesidad de buscar estadidad para la isla y resolver la peor crisis económica en las últimas décadas. Actualmente, la tasa de pobreza en Puerto Rico se estima en el 45%, al tiempo que el gobierno afirmó su incapacidad para cumplir con sus obligaciones de deuda. ¿Cuáles son las opciones? Si logran unirse a Estados Unidos como nuevo estado de pleno derecho, los puertorriqueños tendrán derecho a votar en los comicios del país norteamericano y elegir legisladores del Congreso. Además, los habitantes de la isla podrán recibir ayudas federales de Washington. Al mismo tiempo, los ciudadanos que viven en Puerto Rico tendrán que empezar a pagar impuestos sobre la renta. De ganar la opción de convertirse en un estado independiente, la isla sería responsable de su propia defensa militar, defensa civil y policía. Sobre Puerto Rico también recaería la financiación de todos los aspectos de su gobierno y los residentes de la isla perderían la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, no es muy probable que los puertorriqueños voten mayoritariamente a favor de la independencia como se ha reflejado en el conteo de los votos, actualidad y noticias del mundo.